A falta de 4 minutos, entrenamiento en Rivas, más 6, 28, 22 para David y Alberto, están jugando contra Miki y Carmona, 29, 22 Se queda, ya empezamos, a ver, entre Velen ¿Vale? ahora voläd, volèg Sequence 3 minutos Buena doble David, buena doble 24-31 2 minutos Doble 34-24 34-24 Un minuto señores, un minuto 25-34 27-34 Doble 29-34 40 segundos 25-34 30-34 Gracias.